Walrein versus Jellicen, ni muy muy ni tan tan, ni muy muy ni tan tan, vamos a tratar de aventarle terremoto, tenemos 20.5 más de ataque, sabemos que el terremoto no tiene stab, pero mínimo le vamos a pegar con el porcentaje de Shadow, si, bola sombra pega durísimo, aventamos terremoto, ahora cuál es el Pokémon que trae atrás? Walrein, ¿lo vamos a necesitar o qué pasa? Vamos a meter presión, a ver que no me meta presión, dice Swamp, Shadow, Registil, Granbull, no hombre monstruito, te voy a dar ban, Sebastián Flores, dice Swamp, Shadow, Swamp, Shadow, Registil y Granbull, si no ganas me das ban, monstruo, hazte cuenta que nada más estás entre la espada de que te den ban 100%, no hombre, no quiero, no te quiero dar ban, monstruito, no te quiero dar ban, vamos a meter presión, aquí, híjole, voy a, voy a, voy a, a, aventarle el otro Zap Cannon, si, no quiero perder al, 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 al Registil, si, vamos, 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 estoy a punto de poder cambiar, eh, me voy a quedar con Walrein, vamos a ver si puedo llegar y vamos a ver qué pasa, eh, hola, Carlos, desde Perú, saluditos, con esto se arma la calabaza, saluditos, Jairo, muy bien, gracias por preguntar, eh, vamos a meter este monstruo, y, amparos, va a estar bien duro el asunto, hijo de su mecha, vamos, 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 tú puedes, aguántalo, Registil, vámonos, Registil, mete presión, vete a dormir, no, todavía está el otro, no me faltes al respeto, ay, 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 ganamos el combate, qué fuerte, evite,